Yo sé que vamos a poner las graphs del ministro Montes, acusación constitucional, están o no están los votos, momento crítico, se puede dialogar, no se puede dialogar, pero los muchachos quieren responderle un par de cosas a Lorca sobre la reforma de pensiones, los tres puntos y eso. ¿Una pasadita corta? Franco Parisi. Con respecto a la modificación de la ley de pensiones, esto es fácil, mire, falta liderazgo. Al presidente Boric se le dio un cariño, esto es fácil de solucionar, quieren un 6%. Yo propongo lo siguiente, que un 3% sea de un fondo EFE, que sea solamente bono de tesorería. Así tiene los 300... ¿Qué es un fondo EFE, el bono de tesorería? Un fondo EFE solamente puede invertir la FP en bonos de tesorería, es decir, plata para el gobierno. Dato no menor. ¿Cuánta plata de toda la plata de la FP está invertido, ya se la entregaron al gobierno? 25%. Ojo con eso. Cuando me dicen que esto es solamente privado, es mentira, ya hay un fondo solidario, 25% lo pueden revisar. Pero ¿qué digo yo? Del 6% todo se va a capitalización individual y un 3% al fondo EFE, que son solamente bonos de tesorería a 20 y 30 años para dinamizar el mercado capital, especialmente orientado al mercado inmobiliario. ¿Cómo se soluciona eso? Liderazgo. El presidente Boric no convoca. Si ese es mi problema. Yo te compro. Pero en ese caso los 6 puntos serían para el trabajador. Claro, completo. Pero mandarlo al EFE, ¿en qué deja tranquilo a la oposición? Ah, lo que pasa es que el presidente Boric lo que quiere es billete. ¿Cuánto mensualmente quiere? 300 millones de dólares. Hice el cálculo. Anualmente, el 3% que estamos en discusión son 3.600 millones de dólares. Gracias. Yo lo tomo. Yo quiero ser presidente. Esa plata, derecho, derecho a pensiones para la gente que está más necesitada. Mira, en realidad esta cuestión es un problema de billete. El billete que quiere el señor Marcel con el presidente Boric son 300 millones de dólares mensuales. ¿De acuerdo? Multiplico por 12, te da 3.600 millones. Un 1,2 del PIB anual. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros, ahí te solucionan el problema. 6% 3 se va a un fondo EFE. ¿Eso cuánto cuesta? Cero. Las EFEB van a estar contentas, mejoramos el mercado capital. Y nosotros retiramos esa platita. Exacto. A ver. Pero es tuya, siempre ha sido tuya. Y vas a ir a tu fondo. ¿Está al riesgo del bono del video por el Estado? Sí, pero tú calculas el leverage. Todas las economías tienen un leverage de endeudamiento. Ojo. Ya, pero Marcel necesita 3. Pero Marcel, pete, pete, pete. Pete, pete, pete. Marcel necesita 300 millones de dólares mensuales. No, necesita más. 3.600 anuales. ¿De dónde los vas a sacar esos 3.600? De las personas. Como van a, quieren cotizar 6% más. Actualmente estamos cotizando 10. ¿De acuerdo? Quieren sumarlo a 6. ¿Qué dice el gobierno? 3 para mí. Sí. Derechamente. Sin registro en tu cuenta. O sea, topón para adentro. ¿De acuerdo? Un 1% para mejorar la sala de cuna. Eso yo te puedo dar la solución para que haya también. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Por otro lado, create el Fondo EFE. Solamente bono de tesoría a 20, 30, 35. Franco. Perdón. ¿Te puedo hacer una consulta? Dale. ¿Cuándo se mejora? A través de ese sistema que tú estabas proponiendo. Inmediato. ¿Cuándo se mejora? Inmediato. ¿Cuándo se mejora? Déjame terminar. No sé cuál es. ¿Cuándo se mejoran las pensiones? Inmediato. Ahí está. Soy profe. Cánche las preguntas. ¿Ya? Entonces, mire, lo que estoy diciendo. Son 300 millones de dólares mensuales. Eso significa el 3%. ¿De acuerdo? Ahora, depende de la cifra. Porque el 2010... Es que todavía no te entiendo, Franco. Esos 300 millones de dólares mensuales, ¿de dónde los vas a sacar? De tu sueldo bruto. ¿Del fondo F? No, de tu sueldo bruto. Tu sueldo bruto, ¿de acuerdo? Son 2 millones de pesos. Te van a sacar 16%. ¿Sí? ¿Ok? O sea, un impuesto al trabajador. Siempre ha sido así, pues, Mare. Ya. ¿Por qué está discutiendo lo que usted propone? No, pero 6%. De que estoy diciendo, si tú tienes un sueldo bruto de dos palos, te van a sacar el 16%. Es decir, 320 mil. ¿Ok? Eso se verá a tu cuenta. De tu cuenta, ya... 320 mil. 320 mensuales, pesos, ¿de acuerdo? Sí, sí. Te sacan el 20% de eso. Ya. ¿De acuerdo? Que ya es cotidiano, porque la FP compra bonos del gobierno. Perfecto. Y además, yo te estoy diciendo, del 6%, el 3% también se va a este nuevo fondo F. Franco. Y con eso solucionamos... Pero tengo una pregunta que creo que es el mismo problema que tuvo José Peñera cuando diseñó el sistema de FP. La realidad del mercado laboral chileno. La cantidad de deuda previsional existente y la lentitud en la cobranza, la deuda previsional en Chile es gigantesca. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resuelves eso? Porque el problema... Espérate, no, espérate. El problema no solo es... La discusión no es esa. No, la discusión es... No, no, no. No te estoy diciendo que la solución. Te estoy diciendo, ¿cómo resuelves ese problema? Con más trabajo formal. ¿De acuerdo? Pero eso vamos un poquito más de largo plazo, porque esta economía ha destruido empleo formal. Pero vamos a la solución directa. Tú me estás diciendo, ¿cómo solucionamos las pensiones? Tú querés un 6%, yo también te lo doy. Pero en ese esquema, toda capitalización individual, 3% fondo F que se invierte. Y con eso, inmediatamente, Marcel, a través de PreviRed, así se llama, ¿cierto? Sí. PreviRed va a reconectar la plata, se la entrega a la FP, y la FP a través de sus mesas de dinero, compra estos bonos de tesorería. Pero si son las mismas FP, las doy ya... Bonos de tesorería. Los mismos que compra ahora, los BTU y BTUF. Ya, explica eso. Son bonos de plazo fijo. Son bonos de plazo fijo que ya vende tesorería. Ya que son los BTU y los BTP. ¿De rentabilidad cuánto? Depende del mercado. ¿En cuánto está en promedio? En este momento está con 4%, 3-4%, ¿de acuerdo? Pero fluctúa. ¿UF más 4 o...? En total, más 4 por la variación de la FP. Ahora, eso es de largo plazo. Pero si tu problema es que... Ese es el problema. ¿Cómo? Es de largo plazo. No, Pumbre. Lo que... No, Pumbre, lo que... No, Pumbre, lo que... Yo no estoy tan convencido, pero la idea... No, yo no, disculpa. Yo tampoco estoy muy convencido, por eso te pregunto. ¿Tú tenés... ¿Tú tenés FP? O sea, en tu FP, tú tienes acciones... Supongo que está ahí en el fondo A o B. Tienes acciones... En el A, me perdió. Bueno, tenés Falabella, tenés LAN, etc. Pero déjame terminar, por pelado. Dale. Tenés acciones, tenés bonos de empresa, tenés leche hipotecaria y tenés bonos del gobierno. Si tú tomamos toda la plata de los chilenos, toda la plata de los chilenos, los 210 mil millones, el 25% de esa plata ya se la pasamos al gobierno. No a este, a todos los gobiernos de historia. ¿Ok? O sea, al Estado. ¿Qué hace? Al Estado. Al Estado. ¿Qué hace el gobierno con esa plata? Lo gasta lo que quiere. ¿Ok? A través del endeudamiento. ¿Qué estoy diciendo yo? Tenemos un fondo especial para que vaya ese 3% derecho ahí. Y con eso se regula el nivel de endeudamiento del gobierno porque ahora nos van a hacerle eso por dos lados. Y aquí me pongo serio. Ah, ¿no era serio lo anterior? Era un poquito menos serio. Porque dije, me parecía, me parecía que no era muy serio. Por el pelado nomás. Por el pelado nomás. Solo por el pelado. Oye. Se va a endeudar este gobierno en 21.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares. Y nos quiere hacer pasar 3.600 millones a costa de nada. Puro impuesto. Yo quiero modificar eso. ¿Te puedo hacer una pregunta? Mira, tengo una duda. A ver, doctor. Porque yo no soy economista y cuando no sé las cosas, opino poco y hago preguntas y escucho con atención. A mí, yo te echo de menos algo en tu análisis. Yo cuando analizo seguridad social, en previsión, en salud, asumo que tienen que haber, por la naturaleza de nuestra sociedad, subsidios. En salud, ¿cómo funciona? Y tú lo conoces bien. Son subsidios de los ricos a los pobres, de los sanos a los enfermos y de los jóvenes a los viejos. Finalmente, todos al final vamos a ocupar algunas de esas categorías de necesidad y vamos a mancomunar los viejos. Solidaridad. Solidarizar. Yo creo en la solidaridad. Creo en la solidaridad. Creo en el crecimiento económico para hacer solidaridad. Tengo la respuesta. Esa es la pregunta. Ya, la respuesta es muy directa. Esa es la pregunta. ¿Dónde está el componente solidario en tu propuesta? Me interesa conocerla. Mira, la persona que más gana... No me digas con impuestos generales porque... El que más gana... Paga más. El 3% del que más gana es más plata. Y eso se va a este fondo F que la recibe el gobierno, la recibe la tesorería inmediatamente. ¿Y qué hace el ministro de Hacienda en ese caso? La asigna a estas pensiones universales. ¿En la PGU? Directamente. En la PGU, directamente. Esos 300... ¿Y puedo finalmente ligar de que vaya a la PGU, de que yo mejore las pensiones automáticas de los más pobres ahora? Ahora. Porque son 300 millones de dólares mensuales que serían a este fondo directamente. Y tesorería, ¿qué hace con la plata? Dice, señor ministro, señora ministra, si yo soy presidente voy a tener una ministra de Hacienda. Tome esa platita, destínelo a la PGU. Deja de decir una cosa. Yo tuve una conversación privada con el ex superintendente de pensiones y yo se lo plantee. ¿Cuál? ¿El... Bravo. No, Larraín. Larraín. ¿Y qué te dice Larraín? Larraín me dijo, muy interesante. ¿De acuerdo? Él me dijo que no lo dijera, pero como ya está fuera del gobierno, lo puedo decir. Yo me he preocupado de Chile, porque estas cosas se tienen que solucionar. Y se pueden solucionar inteligentemente y no con matonaje. Franco, igual hay que levantar los botones del norte. Sí, pero date tiempo, date tiempo, date tiempo. Ya le vamos al tiempo.